Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a tu lectura de estos próximos días, Piscis. Piscis, vamos a comenzar con tu lectura, con tu energía. Ya estamos en la siguiente temporada, Piscis, en la temporada de Aries. Ya saben que ahí en Instagram y Facebook les subí el breve resumen de lo que vamos a tener en abril. Yo sé que tu energía ya no está, pero sí, sí está en parte. Porque mientras va entrando la energía de Aries, va saliendo tu energía. Así que, todavía estos últimos días de marzo, consideralos como tu energía, Piscis. Y ya en abril, ahora sí estaremos al 100% en Aries. Aries es el fuego que inicia todo, que transmuta todo. La energía que se le puede poner a todo, a todo, a todo. Pero bueno, tú sabes que el fuego, si se utiliza para cosas inconscientes, muy fácilmente puede destruir cosas que tal vez son buenas. Y lo importante es que el fuego transforme o haga cambiar la energía hacia la expansión y no solo a la destrucción. Algunas cosas sí van a tener que destruirse para poder avanzar, Piscis, para poder seguir creando. Pero algunas otras simplemente van a elevarse y va a abrirse el camino. Entonces, es un periodo en donde hay que tener mucho cuidado a qué cosas le vamos a estar dando a nuestra energía. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a hacer obviamente un video. Un video en donde explico todo eso. Y disculpen, no puse mi celular en modo avión. Un video que lo subiré yo creo que el 31 de marzo, para prepararnos súper bien para abril. Recuerda que es el inicio del año astrológico, esta temporada de Aries. Es como si fuera el nuevo año, pero a nivel de energía, a nivel de ciclo energético como tal. Entonces, aquí se va a marcar la base de todo. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante este periodo, Piscis. Y pues bueno, también en el otro canal es donde voy a subir el video. Aquí de abajo te dejo los links y vamos a comenzar, Piscis. Bueno, As de Espadas, As de Oros, se nota, Piscis, que tú acabas de renovar energías. Y mira, no te digo que tal vez la hayas pasado bien o mal, porque fue un momento difícil tu temporada. Fueron cambios que de verdad nos tomaron desprevenidos, pensando que ya en el cambio todo iba a salir perfecto. Y de pronto hay cosas que todavía debemos transformar internamente. Cosas que todavía hay que sanar muy desde adentro. Sí, mira, 10 de espadas. Piscis, ¿tienes ya oportunidades en tu vida? Carta de loco acá debajo. Tienes ya una mentalidad que se siente fresca, pero todavía te dicen necesitas más orientación. Es decir, puede que tengas ya una idea brillante, puede que tengas, Piscis, ya una posibilidad abierta, ya tocada, ya tienes en tus manos una posibilidad para transformar algo, para renacer. Pero te dicen, Piscis, por favor, toma aquí consejo de las personas que sabes que pueden ayudarte o que te das cuenta que saben sobre esto, sobre el otro. Que no tengas pena, duda, Piscis, de preguntarles. Porque esto ya es el llevar más allá algo. No sé si se acuerdan que en las anteriores lecturas tú ya estabas en la energía de ir un poco más a un nivel más intenso. No simplemente a lo loco. Sí, sino porque te dabas cuenta que podías con un poco más. Solo que eso iba a requerir desconectarte de ciertas situaciones para que no te robaran tanta energía. Ahora lo que está pasando acá es que pidas consejo, orientación y que seas muy atenta, muy atento a las instrucciones o mensajes o consejos o información que te van a brindar. Porque te va a ayudar a abrir esta posibilidad, Piscis. Además, como es una energía espejo el 10 de espadas en este caso, porque hay un as de espadas, tú también siento que le estás ayudando mucho a algunas personas. Cuando hay un buen aprendiz, Piscis, el maestro se vuelve un mejor maestro. O sea, es algo recíproco. Una persona que tiene el deseo de enseñar, pero tal vez le está costando enseñar. Y tiene un alumno que tal vez, con su forma de ser, lo orienta que ese maestro transmite el aprendizaje. Eso se va volviendo una dinámica en donde los dos se ven beneficiados. Y aquí hay una cuestión curiosa, Piscis. Aquí prácticamente nos están diciendo que ustedes pueden ser la oportunidad de alguien. No me voy a... Ahorita lo vamos a ver con las cartas. Pero es como si alguien estuviera observando un potencial en ti. O puede que tú observes el potencial en alguien. No sé de qué se trate esto, Piscis. Ahorita veremos si es una pareja, si es algo laboral, algo de estudios. Algo en lo que estás observando el brillo de alguien y alguien también observa tu brillo. Pero hay como mucho silencio, mucho ir con cuidado. Siento, Piscis, que también aquí ha... Existió un periodo de mucha timidez, como decir, voy modo robótico, en automático con algo, con alguien. Y de pronto que empezamos a ganar confianza, empezamos a mostrar de verdad nuestra energía, nuestro talento, nuestro ser en esas situaciones. Y eso puede que haya... Le haya abierto los ojos a alguien. Sobre todo porque aquí, Piscis, esto no va a aplicar para todos. Pero puede haber personas que si al principio te trataron, y es normal, a veces pasa esto, ¿no? Como... Sí, lamento decirlo. Así lo voy a decir porque así está. Está como si no les importaras, o pensarán, Piscis es una persona que no le interesa esto, o que... No sé, alguien que de verdad te menospreció. Ahorita, ya que estás avanzando en algo, es como... Voltean a ver. Resuenas en vibración, Piscis. Al final tú decide. Yo no voy a decirte qué hacer, ¿verdad? Solo te estoy dando la cualidad de la energía, porque aquí hay muchos ojos sobre ti ahora. Pero bueno, esto es como en silencio. Ahí como... Estás generando... Duda o misterio. No sé qué está pasando aquí, Piscis. Pero mira, alguien puede que de verdad sí te vaya a proponer un intercambio interesante a nivel de información de energía. Tómalo. Carta del juicio. Mmm, ok. Aquí pudo, Piscis, ser que tú también... Karmáticamente te fuiste como con mucho prejuicio, predisposición sobre alguien. Sí, es que de verdad toda tu lectura se siente algo súper espejo. Haz de cuenta, tú llegaste tal vez como muy prejuiciosa, prejuiciosa a un lugar como... Ay, no, a ver si me pasa esto, ojalá que no me pase esto y todo. También las personas en ese lugar, o la persona, o la situación, el contexto energético, también como te percibían fuerte y esto mismo hizo que se generara cierto karma. Es un karma que está despertando mucha luz mental, como decir, mira, no juzgues a un libro por su portada, literalmente. Porque hay algo más, y a veces las personas podemos tener miedos, dudas e inseguridades, desconfianza de demostrar nuestros gustos, nuestra forma de ser, lo que somos, lo que nos apasiona. Más si esto fue de un salto de un contexto a otro, no sé, como cosas muy situacionales. Así que, no sé, una persona que tal vez viene de un pueblo y va a una gran ciudad, pues teme a que lo critiquen. O igual también las personas de una ciudad más grande, pues son medio, a veces groseras, ¿no? Con las personas de un lugar más pequeño. Este tipo de situaciones, ¿no? Aunque hay personas que pueden estar, ¿cómo decirlo?, generando mucha, una máscara, una superficialidad, simplemente porque son esto o el otro. Y eso a veces genera barreras, límites en la, en el compartir, en la socialización. Y eso a veces genera desconfianza, ¿no? Por también la actitud que toman las personas. Pero fue algo importante, Pisis. Yo creo que, no sé qué está pasando, pero creo que le cambiaste la dinámica a un sitio, tú con tu energía. De verdad, eso, recuerda, tú también eres el centro del universo. Y no te lo digo para que te sientas así, la persona más importante. Porque no va en ese sentido. Reconocer que somos el centro del universo, es que nosotros también somos un punto en el universo, en donde se está creando todo. O sea, a ver, si te pones así, mirando al frente, existiendo, así solo ser, nada de esta realidad existiría si tú no observaras, si tú no sintieras, si tú no pensaras, si tú no te emocionaras. O sea, tú eres, a través de tu cuerpo físico, tu mente, tu conexión espiritual, tus ojos, tus sentidos, todo. Eres esa conciencia, la conciencia universal que se experimenta a través de ti. Entonces, tú también estás aportando siempre algo a un entorno. Estás generando una correlación. Y esto mismo, Pisces, hace que cuando de verdad tomes conciencia de ese poder, pues empiezas a cambiar mucho la dinámica de la energía. Es como mueves las piezas de un lugar en donde fluye, no sé, imagínate, el fuego como una chimenea, y el fuego va a tener otra cualidad. Es lo mismo con un altar, cuando hay, por ejemplo, en México, el Día de Muertos, que hay un ritual respecto a las energías de las personas que ya están en el mundo espiritual, que vuelven al planeta Tierra, etc. La estructura es lo que permite el paso de la energía. Entonces, tú también eres una parte de esa energía. Eres una estructura que le da forma a la energía. Tu presencia, tu ser, tu actuar, tu decisión, le da forma a todo. Influyes en todo. Y aquí pasó algo con esto. Creo que tal vez, Pisces, no nos tomamos tan en serio o no quisimos mostrarnos ante alguien completamente. Estábamos un poquito... Bueno, tal vez venimos de un proceso pesado, ¿sabes? Siento que venimos de un proceso un poquito... En donde hubo tensión en los últimos meses de 2022, noviembre, diciembre, por tantos cambios. Y apenas ahorita, en marzo, como que se han terminado de afinar ciertas cosas. Rey de abastos. Es mucha energía la que estábamos reprimiendo. Muchas cosas que no dijimos, que no... Sí, algo aquí explotó, Pisces, pero al final eso te enseñó de una manera tranquila. Sí, tuviste que dejar algunas energías, situaciones. Mira, yo siento que todavía sigues pensando, ¿sabes? Entonces, que algo no quedó concluido... ¿Cómo se dice? ¿Concluido? Sí, concluido, ¿no? Bueno, creo que sí se conjugó. Si algo no quedó, no concluyó, pues. No quedó... Mira, aquí está. Tres de espadas. Algo todavía sigue en duda. ¿Por qué pasó esto así? ¿O por qué... Como que no hubo un acuerdo, como que no hubo, Pisces, una resolución y simplemente algo se soltó? No sé si pospusiste, Pisces, una decisión. Algo que estabas a punto de hacer, de decidir, de contestarle a alguien o de comunicarle a alguien. Pero van a empezar a cambiar las oportunidades. O sea, algo de tu intuición te dijo que tal vez no era el momento. Porque en el presente tenemos las oportunidades. O sea, en estos inicios de abril, que ya es energía de Aries, el fuego se te va a elevar. Por eso tienes el rey de bastos. Y te vas a dar cuenta, tal vez, por qué no pudiste dejar muy bien terminado algo. O dicho algo. O acordado algo, Pisces. Pero vas a tener más claridad. Por eso te decía. Volvemos al inicio de la lectura. Y por eso comienzo por el presente y luego me voy al pasado para saber qué onda. Te dicen que te orientes. Que te dejes ayudar, guiar, Pisces. No todas las personas ahorita en el periodo de Aries van a estar muy dispuestas a ofrecer ayuda. No todas. Porque algunas, imagínate, se prende la flama en todos y todos van a querer darle energía a un montón de cosas. Obviamente, algunas personas le van a dar energía a cosas sin planificación, sin organización. Hacia la y se va o ya que salga rápido. En la energía más negativa de Aries. Controlar, manipular, crear sin pensar qué va a pasar con eso que voy a crear. Cuál es la consecuencia de mi decisión. Va a haber mucho fuego desbordado. No quiero decir como una guerra, pero se va a sentir fuerte en abril. E impulso, mucha, mucha energía instintiva. Así que simplemente, ah, tengo ganas de esto y perdí el tiempo en esto. Y ya me comprometí de nuevo a esto y ya me está pasando. Entonces, Pisces, aprovecha este ciclo para de verdad ponerte energía en algo que le dé sentido a estas oportunidades. Para que puedas entender por qué entonces la vida te puso, en dónde estás y la vida generó este karma reciente. Para que cuando vuelvan las oportunidades en abril. Lo hagas con conciencia y también que te dejes apoyar. Sí, literalmente es el mensaje. Si así te costó tanto soltar algo. Pues entonces que la siguiente decisión valga la pena por todo lo que estás sacrificando. De no estar no sé dónde o con qué personas o persona. De estar dejando un montón de cosas por ir por, no sé, tus sueños, tus cambios, el esfuerzo. Sí, o sea, sí es que siento mucha duda en tu lectura. Por eso te digo, déjate ayudar, Pisces. Creo que sabes perfectamente cómo, por dónde. Mira, carta del carro. Que dices, va a haber unos avances bien fuertes en abril para ti. Tanto de mentalidad, como en la forma en que estás utilizando tu espacio, tiempo, dinero. Uy, un 7 de bastos, ahorita voy para eso. Y mira, es esto. Lo que te decía, de que todo el mundo va a estar así, dándole energía a un montón de cosas caóticas. Prepárate. Solo no prestes atención. Digo, si es algo que te incluye, pues resuélvelo. Ayuda a quien esté haciendo locuras si es posible para que no vaya a manifestarse un karma. Cuando dices, ok, puedo salvarlo. Mejor no. Sí, como este tipo de cosas. Pero va a haber demasiado avance, Pisces. O sea, siento que la vida, o sea, como lo veo en fractales, va a dar vuelta a dimensión. O sea, es como una catafixia en la que no te esperas que ciertas cosas se te van a ofrecer. O sea, digo, tanto buenas y malas, porque aquí hay personas ya no nos dicen impulsivas. Pero en las cosas que son buenas pueden ser desafiantes. Como decir, uy, ¿será que puedo con esto? ¿Será que ya estoy lista, listo para esto? Tú dale el sí. Y a lo que reconozcas que necesitas preparación, ahí está. Pide ayuda, guía, Pisces. Infórmate bien. Porque esto puede ser como ya encarregándote en el camino. Y creo que este fuego te puede servir muy bien para avanzar mucho más que otros. De hecho, este 7 bastos que quedó debajo es la energía de personas que de pronto ya sienten comprensión. Competencia, ¿de acuerdo? Ya te sienten como alguien que está tomando nivel, confianza, estrategia. Y no es que tú estés jugando a competir o a ser mejor. Pero pues, Pisces, estas oportunidades no están para no echarle ganas, literal. Y no lo tomes como tal como una competencia, solo hazlo por ti, Pisces. Y es como decir, bueno, si esto puede ser mío, ¿por qué no lo intento también? O si nadie más lo quiere hacer intentar, lo hago yo. Que seas la primera persona que lo logre. ¿Ves? Es valioso este camino. Y alguien te puede dar un consejo brillante con la Reina de Oros. No sé por qué aquí siento como mucha información de más libros, de más procesos, técnicas, métodos, no sé. Que puedan ayudarte a hacer las cosas no rápidas como tal, pero sí más prácticas y más funcionales, Pisces, en tu vida. Aparte con la Reina de Oros, y aquí tenemos el 3 de Bastos, también es una energía que te hace tomar conciencia de las oportunidades que puedes generar con este cambio. Ojo, Pisces, no siento que tú seas la única persona que esté en la búsqueda de algo así. Te recuerdo, esto es Aries. ¿Por qué me vino a la mente esto? Perdón, pero es como... Es que eso lo acabo de ver en biología. Pues sí, como cuando las células reproductoras, ¿no? Espermatozoides, óvulos, y es una carrera, ¿no? Por así decirlo. Yo siento que aquí hay personas que quieren... Digo, al final sí, muchas personas quieren tener éxito y todo, pero aquí tu valor está en tu forma de pensar y hacer las cosas, Pisces. O sea, de verdad, no te digo que te lo tomes como una competencia, pero de alguna forma tienes que hacer lo mejor que puedes hacer para esto. Mira, si esto se está tratando tal vez de una relación, porque no ha salido nada como tal de amor, pero si es que esto llega a ser como... De verdad, tú sé tú, tú enfócate en ti. Y eso te va a ayudar a un montón de cosas empezando porque no tienes que estar compitiendo por nadie, ¿sí? O sea, no tienes que cambiar tu rutina, tu vida, tu forma de ser para que alguien te acepte y encaje contigo. Esto puede ser la persona, que te acuerdas al inicio de la lectura, si es que se trata de esto, que de pronto, imagínate, no sé, una persona que te gustaba, todo iba, fluía bien padre y todo, pero puede ser una persona que estaba como, no sé, detrás de otras personas o con muchas conexiones. Y bueno, tú empiezas en tu camino, fluyes y ahora sí esa persona te hace caso, o como ese tipo de cosas, ¿no? Que suelen suceder a veces. Entonces, Pisces, tú al final tú vas a decidir, Pisces, pero toma también conciencia de esos procesos para que no vayas a entrar como en unas cadenas del emperador en el tarot negativas. Que ya empecemos a querer controlar las cosas demasiado, o que esta situación que es extra, todo lo que tenemos que hacer en nuestra vida normal, nos empieza a poner límites, porque el emperador, en su energía más negativa, solito se limita por el proceso, por lo que ha creado. Entonces, algunas cuestiones, Pisces, no necesitas crearlas ahorita, porque no son de relevancia. O sea, no te digo que no disfrutes tu vida, porque si se te da una oportunidad de adelante, solo en caso de que la situación sea así como de competencia, de que ahí ya todo el mundo se puso de malas, o tengo que estar al pendiente de esta persona, porque, ¿qué pasa? Ahí se te va a ir la energía. Ahí se va a diluir tu energía que está llegando en este ciclo de Aries. ¿De acuerdo? Solo es recomendación. De eso vamos a hablar en el video. ¿Cómo aprovechar este gran cúmulo de energía sin que nos queme? ¿Cómo aprender a dominar el fuego como un mago? Pero ya lo subiré el video el 31 de marzo en el otro canal. Carta del mundo, Pisces. Tu pensamiento va a transformar tu mundo y al mundo. Y a los demás, Pisces. Sí, Pisces, aquí se trata de ir más allá, en donde, es que no sé por qué siento que hay algo que hasta te aburre o sientes repetitivo, o muy, que es poco eficaz. No sé, Pisces, que estás haciendo en tu trabajo, estudios, y de pronto tú sientes que hay más de algo. Sí, viene como a revolucionar algo importante, Pisces. Eso puede ser también la luz que esté llamando a algunos hacia ti. No solo, te lo digo, no es que lleguen hacia ti personas como para, solo porque quieren una relación contigo, ¿no? Esto puede ser unas pláticas, conversaciones interesantes, siempre y cuando tú también, pues sí, ¿no? Bueno, es normal, estés interesada, interesado en aprender más, en escuchar. Incluso si es alguien que tal vez opina súper diferente, tratar de ver en qué puntos haces clic, conexión. Sí, porque justo en Aries, otra recomendación. El ego va a ser un tema preciso. Si yo soy esto, esta es la verdad del mundo, porque yo lo aprendí, lo estudié y todo, y es así. Y ahí vas a ver las limitaciones de ir con lo que soy como escudo ante los demás. Puede que tú estés sintiendo que alguien se está poniendo como un escudo ante ti en estos días. Ocho de copas. Sí, mira, Pisces. Mira, Pisces, ahorita, yo no sé si estás mejor en algo, o algo de verdad sientes que va fluyendo bien bonito. Y ahora alguien de verdad se... Bueno, ahorita no, porque esto ya es a futuro, porque son las últimas tres cartas. Uf, y nueve de bastos. Alguien se puede arrepentir muy fuerte. Esto no es tu energía, esto ya es... Tú estás tomando camino. Es mira, literal. Yo me voy, tú eres este personaje de rojo de allá que se va. Yo literalmente me voy a hacer mi vida. A construir mi mundo, mi realidad por mi cuenta. Y aquí quien no te valoró, quien te hizo esto y el otro, te trató de cierta manera. Wow. Por algo tenemos la carta del juicio acá, porque esto también comenzó con una huida. Incluso pudo haber sido un me voy en términos buenos, o sea, sin conflicto, sin drama. Por eso sentí que algo quedé inconcluso. Pero pues, porque no estabas cómoda, cómodo, o porque decidiste ir por tus sueños, o porque... Y si fueron amistades, también pudo haber sido eso, familia, no sé. Y ahora que no estás, sienten la ausencia, la energía que hace falta, o... Mira, voy a ser honesto. Aquí puede que haya alguien que esté pasando ahorita un karma fuerte emocional. Porque aquí hubo una persona muy lista, que creyó que así como consiguió alguien como tú, o tenía una amistad como tú, iba a ir fácil a conseguir más. Y no es que te esté haciendo sentir, Pisces, la persona más importante o la mejor del mundo. Pero de verdad que fuiste mucho para alguien. Y... pues, ¿qué más, Pisces? A veces eso es un karma, no valorar lo que tengo hasta que lo pierdo. Es parte de la vida humana. Y se va a dar en todo, en cosas que... Perdemos, no sé, dinero, o no aprovechamos estudios, o a la familia, y alguien se va de viaje, ahora sí lo extraño, o alguien pasa el mundo espiritual, no sé, este tipo de cosas, ¿sí? Es el karma de darle valor al momento presente. Pero bueno, no voy a entrar en detalles de esta energía, solo te lo comento, Pisces, porque es parte del flujo de energía que está por ahí. Y tú también podrías estarlo sintiendo, esta situación o persona. De la cual, claro, vas a tener que tomar una decisión. Haz de bastos. Sí, aquí alguien te está ayudando a elevar tu energía, a sanar bastante, ¿sabes? Con lo que te ha dicho, o la guía que vas a recibir. Tal vez estás aprendiendo algo, Pisces, en estos días, que te está haciendo caer en conciencia de qué te vas haciendo mal, y también lo que hiciste bien y no lo reconoces. Y también la otra persona, solo para equilibrar ese flujo de energía. No es para estar a ver, yo fui la mala, el malo, esa persona. Solo fluir, avanzar. Y ya de ahí las cosas se van a equilibrar. Mira, y no te digo que alguien va a regresar contigo, ni que va a haber un reencuentro, nada. Pero al menos, mira, está el dos de copas. Como está debajo acá, al menos tú vas a estar bien y mucho mejor. Y esa persona también. Y aquí, en el cambio de realidad con la carta del mundo y el haz de bastos, es que este era tu destino. Estas cosas tenían que pasarte así, para que de verdad decidieras dar el salto. Un salto que diste hace tiempo, un atrevimiento que diste hace mucho tiempo. Ahorita como que estás entendiendo por qué te tuvo que pasar así. Recuerda, los grandes cambios, de verdad, no se dan en circunstancias cómodas. Porque si no, no tendría sentido el cambio, a la existencia, a la creación. Si no hubiera caos, no habría evolución, variabilidad. ¿De acuerdo? Bueno, Pisces. Vamos a ver los oráculos. La alegría, Pisces. Vas a un momento mejor, más feliz, más consciente. Hay cosas que ya te están emocionando, enfócate en ello. Personas que quieren comunicarse contigo, hablar contigo, interacción. Pero si te soy honesto también en tu lectura, te siento... O sea, si yo te viera, Pisces, no sé quién eres, ¿verdad? Son muchos, Pisces. Como que te percibiría como una persona fuerte. Y a veces, eso, hasta la persona con más confianza, como que, ay, con Pisces, tal vez debo tener como cuidado o tratar bien a Pisces. O sea, digo, no porque no lo merezca todo mundo, pero impones. Eso es lo que voy. Pero te dicen, Pisces, tú aquí tienes el poder de generar una comunicación profunda, buena voluntad, persuasión amistosa. Es decir, muestra que como te ven, tal vez no eres, porque muchos tal vez están mal viajando contigo. Y conecta con tu expresión propia, Pisces. No tienes que simular nada. Tal vez haya personas que sí estén simulando cosas, pero tú no lo hagas. Sé directa. Sé directo con quién eres, con lo que eres. Ok. Ángeles de protección, Pisces, para ti. Ok, rey de copas. Dios que lo ve todo. Ya estás muy consciente de un montón de situaciones, Pisces. Por eso, la carta se llama Dios que lo ve todo. O sea, en tu conciencia ya estás... O sea, ya estás muy consciente de las posibilidades que te van a estar llegando. Hacia qué dirección va. Incluso si hay una conciencia de que la dirección que estoy tomando no va por ahí bien, estás a tiempo de reconfigurar todo. Por eso también dice reconstitución, Pisces. Te estamos ayudando a recuperar tu energía perdida o cosas perdidas para que descubras de qué te olvidaste de ti, de cosas importantes en donde siempre has brillado y entonces se empiezan a recuperar. Y también aquí dice hay una cuestión que te conecta con personas responsables de ciertas situaciones. No sé, ¿alguien te quiso generar un drama por ahí? ¿O alguien te quiso decir algo malo de alguien y de pronto no supiste qué pensar, qué hacer porque no es algo que tú hayas notado de alguien? Tal vez alguien quiso darte una mala idea de una persona. Sí, porque qué incierto responsable de algo, Pisces. Cartas de afirmación, Pisces. Que disfrutes la vida. Mira, es parecido a esto también. A la felicidad. Es prácticamente la misma carta, Pisces. Si de pronto estás ahorita como trabajando mucho o haciendo muchas cosas, Pisces, pon música. No sé, date un baño de agua fría o agua caliente, lo que te guste. Hazte un té. Haz que ese proceso sea más cómodo, más disfrutable. No tienes por qué hacerlo estresante. Ese es el momento en el que las cosas empiezan a detonarse para ti. Entonces tienes que ser rápido, rápido para poder decir, ok, acepto este desafío, este cambio, pero no hacerlo de forma estricta, sino de manera fácil, fluida, libre. Hasta ríete, Pisces, de lo que está pasando porque siento que van a ser cambios muy locos para ti en este mes de abril. Que, no sé, solo disfrútalo. Así es la vida. Da vueltas de un día para otro y dices, caray, pues así pasa cuando sucede, como decimos en México, que es una redundancia. ok, finalmente, Pisces, guía de los ángeles para tu vibración y un cambio guiado. Ya ves, mira, que al final no van a ser casualidades, ya vas a empezar a experimentar las consecuencias de haberte atrevido a hacer cambios o pronto, porque esto ya es de lo último. Los cambios que estén haciendo van a manifestar respuestas del universo muy rápidas a través de todo lo que te va a estar sucediendo. Por eso te dicen este cambio es guiado, Pisces. Deshazte de viejos patrones dolorosos cuanto antes porque la lección ahí ya no se puede asimilar. O sea, ya acabó tu lección, ya pasa otro capítulo de otras experiencias, de otras situaciones, de otras conexiones, Pisces. Cambio guiado hacia lo que tanto has estado pidiendo. La nueva aventura de descubrimiento también involucra tus relaciones. ¿Qué es lo que te digo? Mucha gente que quiere conectar pero de pronto te sienten un poco con la energía, una vibración que les puede asustar. Sí, no sé por qué estés tan tu energía, Pisces, pero tal vez vas modo intenso, intenso con todo. Digo, si así te funciona adelante, solo si de pronto ves que puedes conectar con alguien, conecta, Pisces. Prepárate para incorporar nuevos hábitos saludables en tu vida porque empiezan a llegar estas oportunidades de cambio. ¿De acuerdo? Ok, Pisces, pues bueno, muchas gracias, gracias, gracias por tu conexión, sabiduría y energía aquí presente. Te agradezco también muchísimo tus comentarios porque le ayudan a otras personas a sincronizarse en el proceso en el que estamos, así como, pues, en Instagram y Facebook. Ah, ya es 25. Ya me toca subir las predicciones, bueno, canalizaciones especiales en formato de imagen y texto para el mes de abril. Pues ya en estos días, antes de que empiece abril, trataré de irla subiendo y el video de la temporada de Aries para aprovechar súper bien la energía de abril lo subo más o menos el 31 de marzo. Pues bueno, Pisces, muchas gracias, los quiero mucho y nos estamos viendo más o menos dentro de 7 días. Adiós, Pisces.